Fransillo Baby Remix C&C O Baby Dice Soy yo Y que no paro de llamarte Porque no he podido olvidarte Dice que el día que te vi Soy yo Y que solo iba soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzque Baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzque Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Y pa bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Hay muchas en la discoteca Y ya estamos aquí Y ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzque Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa bailar contigo otra vez Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzque Y baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se busque Baile conmigo, solo conmigo Hey, hey, hey Fransiro es baby Mucho peso, mate